Año de 1900 Dejo recuerdos muy grandes Murió Mariano Resendiz Lo mató Nieves Hernández Cuando rodearon la casa Día martes desdichado No pudo el hombre salvarse Porque amaneció sitiado Iban a quebrar la puerta Cuando llega el otro hermano Con ansia le preguntaban ¿Dónde se halla don Mariano? Don José María Resendiz Su contestación fue buena Señores, yo no sé nada Yo vengo de Santa Elena Decía María no Resendiz Con su pistola en la mano Vengan a llevar indianas Que las estoy regalando El parrón de Iba Mariano Iba rodeado de lanzas Desea María no Resendiz No pierdo las esperanzas Música Cómo le tuvieron miedo Que recibiera algún cargo Lo mataron en intermedio De Agualeguas y Cerralbo Empleaditos de Guerrero Música A todos los llevo en vista Ya no morirán de susto Ya murió el contrabandista Música Música